Hoy vengo para hablaros de este libro, ¿vale? Este libro, muchas vidas, muchos maestros, me lo he leído hace poco y bueno, quiero hacer un review, ¿vale? explicaros un poco pues lo que a mí me ha parecido, pues de qué va un poco el libro y por qué lo recomiendo, porque he tenido pues este tiempo estos meses de verano, mucho tiempo para leer y nada, me compré este libro porque lo recomiendan creo que es esencial este libro y nada, pues yo hace tiempo que me lo quería leer y pues hace no mucho pues dije, mira, me lo compro, me lo leo y nada, la verdad que el libro me ha encantado y en cuatro días, ¿vale? pero no cuatro días enteros, sino cuatro ratos que me puse a leer me lo terminé porque la verdad que es un libro que me enganchó en plan, espirituales de normal son para leerlos con calma y no hay ninguno que tengas ganas de leer pero con este libro tenía ganas de leer, tenía ganas de saber más, ¿no? y más cosas, porque es más como, es más narrativo está contando la historia, ¿vale? está contando, ahora cuento el qué pero entonces a mí me apetecía pues leer y leer y me lo acabé en nada además podéis ver que es un libro cortito ¿vale? es un libro que no es muy largo la letra, ¿vale? no es que sea pequeñísima pero tampoco es gigante es una cosa intermedia, está bien y luego son doscientas treinta y cinco páginas vamos, que esto te lo lees rápido y es muy fácil de leer muy sencillo muy amino y sobre todo muy interesante vale, bueno, el título es Muchas vidas, muchos maestros de Brian Brian Weiss y es la historia real de un psiquiatra que es un joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre ¿vale? una de las pacientes Katherine recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que sufría Katherine se curó pero ocurrió en solito logró ponerse en contacto con los maestros espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento bueno, esto es lo que pone aquí detrás ¿vale? pero os lo voy a explicar yo el libro ¿vale? habla es un psiquiatra que es el autor del libro que bueno era una persona una persona totalmente científica ¿vale? un psiquiatra que para nada creía ni conocía nada de pues eso de las reencarnaciones las vidas pasadas los espacios entre entre vidas ni cosas de estas él no tenía ni idea de nada esto era un psiquiatra que además era un psiquiatra muy bueno que pues eso tenía pacientes con pues que tenían traumas ¿vale? y a su consulta va Katherine que es la la protagonista de todo esto por porque tenía muchísimos traumas después de ir a miles de sitios que no les solucionaban el problema les recomendaron que fuera con él hacerse una terapia y nada pues ella va y pues no sé si tenía varias fobias miedo a tratarse no se tomaba ninguna pastilla porque tenía miedo miedo a a no sé qué pero tenía muchos traumas entonces no podía hacer vida normal no se relacionaba casi con nadie la cuestión es que ella va allí y lo que él te cuenta es como él pues eso todo eso se quedó grabado todas esas consultas se quedaron grabadas y él pasó ¿vale? después de toda la experiencia y todo lo que él vivió decidió escribir este libro y contar todo lo que pasó en esas sesiones con esta mujer porque lo primero que hizo es hacer una terapia la terapia normal que le hacía a todo el mundo y veía que con ella no funcionaba no había ningún cambio entonces él decidió hacer hacerle hipnosis y fue ahí donde él se quedó alucinado porque ella empezó a ay te muevo en el ojo ella empezó a recordar vidas pasadas ¿no? y empezaba a hablar y claro aquí lo cuenta las cuenta cada vida pues con mucho detalle o sea de cómo era si era un hombre o una mujer dónde estaba en qué país había nacido en qué época estuvo en Egipto estuvo en España estuvo vamos no sé si cuenta un total de 80 y no sé cuántas 80 y no sé cuántas bueno Inma 80 y no sé cuántas vidas ¿vale? entonces es súper interesante porque va contando esas historias y con todo lujo de detalles y claro él al principio un poco incrédulo ¿no? pues pensaba que lo que podía ser que ella se lo estuviese inventando o que dentro de la hipnosis pues entonces él en un principio pues eso pues simplemente la escuchaba y veía que ella iba mejorando por lo tanto es lo que él quería pero él no sabía de qué era eso de lo que hablaba si era una invención si es que realmente su alma había había vivido en todos esos cuerpos y había vivido todas esas experiencias pero claro ella empezaba a plantearse decir esto ¿sabes? no entiendo ¿vale? entonces es súper interesante porque te habla la mente y es lo que él te dice de un principio que puede que tú no creas en nada de esto pero que puedes leer el libro con una mente abierta como él estuvo en su momento con una mente abierta una mente científica de querer aprender o querer comprobar esas cosas que la mujer esta le estaba contando y que le estaba solucionando su problema sus traumas que es al fin y al cabo lo que ellos querían entonces también pasa ¿vale? que no solamente le habla de las vidas pasadas ¿vale? y con sus detalles y sus cosas ¿vale? hasta descubrir el porqué de los traumas sino que también recuerda cuando ella era pequeña en esta vida y también los espacios entre vidas donde a través de ella canaliza a través de Katherine que es la paciente canaliza a maestros o sea no solamente recuerda sus vidas pasadas sino también el doctor ¿vale? puede comunicarse con maestros que están en ese espacio cuando ella moría entre una vida y otra que le dan mensajes por eso es muchas vidas muchos maestros porque también le envían los maestros muchos muchos maestros diferentes le envían mensajes que son para Brian Weiss no son para ella porque luego ella de eso no se acuerda y además cuenta que cuando hablaba un maestro a través de ella le cambiaba la voz ¿vale? pues igual que que todos los medios o canalizadores suele pasar que les cambia la voz y y todo esto entonces a él uno de esos maestros le dijo algo que nadie sabía que solo él sabía sobre su hijo ¿vale? y no voy a decir más porque me no quiero desvelaros todo el libro pero bueno entonces él a partir de eso dice vale esto esto no se lo está no se lo puede estar inventando entonces él empieza a investigar sigue haciendo sigue haciéndole sesiones de hipnosis intenta hablar con los maestros y ellos le van dando mensajes y hablan de vidas pasadas que tuvo él donde fue un maestro de Katherine en otra vida también y bueno es súper interesante al final pues eso nos cuenta un montón de vidas y como la conversación que tiene él o sea todas todas las sesiones que tuvieron pues te van contando como si tú estés delante estuviese viendo lo que estaba pasando y es muy interesante de verdad muy interesante muy amino y de verdad que es muy no sé a mí me encanta ya os hablé de otro libro en el que hablan también de esto del tema de la muerte el tema de las vidas pasadas que es el libro de el plan de tu alma vale y de ese libro ya os hablé y también hice un vídeo hablando de esto vale yo hace tiempo que yo ya veo la muerte de otra manera lo he dicho muchas veces y estoy convencida de que está ese espacio entre almas donde decidimos en qué cuerpo vamos a nacer o en qué país o en qué todo esto yo todas estas cosas yo ya sabía y sentía que era así pero bueno esto siempre te ayuda aún a verlo más claro y a ver la muerte de otra manera a tomarte la vida también de otra manera ya no sólo ver la muerte de otra forma sino cómo te tomas tú la vida y decir estamos aquí venimos a este momento donde estamos para vivir una serie de cosas y aprender y crecer y disfrutar sobre todo vale porque venimos aquí a eso a disfrutar no a estar mal no a estar desperdiciando nuestra vida y y no sé a mí me ha ayudado mucho a a vivir mejor a vivir más tranquila y a a saber que estamos aquí para lo que estamos aquí que venimos a aprender cosas y que las cosas que nos pasan porque nos tenían que pasar y cuando tienes a alguien cercano que que sabes que va a morir pronto o o que se te muere un ser querido o o pensar en que tú algún día vas también a a dejar este cuerpo y te vas y te vas a ir a ese lugar me da paz y tranquilidad saber qué es lo que hay ¿no? y y que tenemos que aprender más y que seguramente volveremos en otro momento y pues eso yo lo recomiendo a mí me ha gustado mucho y bueno yo creo que es una forma de de cambiar el chip totalmente y bueno aquí os voy a leer un poco el final ¿vale? que dice hay tanto más que contaros gran parte aparece en los libros posteriores a muchas vidas muchos maestros pero por el momento me gustaría acabar citando el último párrafo de mi epílogo original de la primera edición de ese libro confío en que te haya ayudado lo que has leído aquí que tu propio miedo a la muerte haya disminuido que los mensajes ofrecidos con respecto al verdadero sentido de la vida te den libertad para continuar viviendo la tuya en plenitud buscando la armonía y la paz interior ofreciendo amor a tu prójimo pues eso eso es lo que para mí ha sido este libro me da paz me da tranquilidad y me dan ganas de ayudar a otros de dar amor y de disfrutar de cada momento en el que estamos aquí y que cuando llegue el momento de irnos que sea también de una manera bonita y agradable y no con miedo ni con apego a este cuerpo y a las cosas materiales y pues eso por eso os lo quería enseñar porque es un libro que te puede cambiar la vida y que es rápido de leer y que es súper bonito y y no sé que yo que yo yo estoy súper contenta de haberme lo leído y bueno hasta aquí este vídeo ha sido cortito pero es que tampoco puedo hablar mucho porque si no os voy a desvelar todo el libro y no tiene ninguna gracia espero que os haya gustado espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado dale me gusta comparte y suscríbete si aún no lo has hecho un beso bien grande un beso bien